Cuando te cae el aguinaldo Ven al aguinaldo, no diré nada, pero habrá señales Cuando vas al baño Cuando hay liguilla Nadie, mi novio en pleno vals de la boda Mis vecinos en navidad Hay gente que le gusta la navidad Y luego están mis vecinos Cuando ves a los del Chivas La mamá bélica El desayuno de tu novio La niña cabra Si ustedes me preguntan a mí en qué soy la mejor Yo les diría que haciendo como una cabra No me pregunten, tampoco sé cómo lo descubrí, pero... Cuando vas a ver a RBD Cuando te quedas dormida El carro del futuro Cuando salvas el semestre Cuando bailas con el que te gusta Cuando bailas con el que te gusta Cuando organizan la posada Cuando hablas inglés Cuatro visuales en una mesa Cuando sales del trabajo Cuando no llegan los clientes Qué onda, cómo te lo voy a cortar Los villancicos bélicos Cuando llegan los de los villancicos bélicos ¿Qué pasó? ¿Cómo andan, compadre? Bien, bien, ¿qué rollo? Venimos a tocar a los villancicos No, ahorita no, compadre No, viejo viejo Son villancicos bélicos Ay, chinga A ver Échale, compadre Con mi burrito sabanero Yo voy en camino de Belén Con mi burrito sabanero Yo voy en camino de Belén Cuando se queme el pollo Madre, se quemó el pollo, chicas Mamá, ese pollo es inservible, amiga Al pecho podemos recuperar algo La pierna, pero tenemos Se le cayó la pierna Cuando vas a la playa con tu novia Ay, mi amor, ese perro muerde David, estoy grabando una historia Cuando vas a la ciudad de México Güey, imagínate que luego de Mamá, escucho borroso Mamá, métame Cuando te delatas Hay bien la que te gusta de mí Cuando nadie te aplaude Como cuando te aplauden voluntariamente Cuando confundes a tu amiga Premio Premio o te cuida el niño Ay, no, no es para No es para No es para ¿Dónde estaban, güey? ¿Dónde estaban? Mi tío en las posadas Huevito, chopecha Huevito, chopecha El proyecto de la escuela Primer lanzamiento Con un ángulo de 70 grados Los grupos en mi país Cuando estuvo buena la posada Cuando detienen a tu abuelita Ya la subieron a la patrulla por detenidas A ver si se portan bien ¿Qué hicieron? Manosearon al conductor Por eso las van a llevar a la patrulla Adiós Cuando mete gol a selección Cuando tu novia compra los boletos Me tocaron buenos asientos Comerciales chidos Son tostitos Vive la vida Tu compa en la peda Miren, no hace ratito se estaba muriendo Pero ya has hecho un toque de mierda Míralo, ¿cómo anda? La madre Si aún parejo todo este tiro Cuando no cantan tu canción Ya vámonos, Junior No, es que todavía falta de lirio, güey No, güey, no me voy a acampar, güey Es que todavía falta de lirio, güey No me voy a acampar, güey La Navidad en mi colonia Cuando vas con la competencia Cuando cachas a tu cliente En otras hamburguesas Mi papá en Whatsapp Muy buenos días Y que vivan los hombres Hola, hija Qué hermosa te ves, mi amor Estás bien, prensa Tu foto está chiquitita, mi amor Cómo no me voy a acordar, hija Gracias que conservan esas fotos Porque ya no las tengo, mi amor Te amo mucho Cuidate, Dios te bendiga Te amo, mi amor Y a todos A tus hermanas Hermanos de tu mami ¿Cómo va? Oye, Tevi Te quería dar una recomendación ¿Es mejor que vayas comprando lentes de sol? Sí, ¿por qué? Porque nuestro futuro brilla, bebé Me enamoré El grupo de mi escuela Panamericano 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 Cuando eres fan de la Fórmula 1 ¿Estás viendo la Fórmula 1 en tu boda, bebé? Chiquito Pérez es primero Lo siento, mamá ¿Entiendes tu idea? ¿El segundo es la mañana o qué? Sí Chaco Pérez Mi corazón El Coca-Cola Fest El perro de mi tía Mi tía, pondré esta puertica para que el perro no se salga El perro Los adornos en mi país Cuando no ponen tu canción Alexa Pon Ponte Nuevo Ponte León Nuevo León Tu patrón Samuel Los tiktoks de mi tío Hola amigos, ahora voy a tumbar un tornillito que mide 5 milímetros Cuando tiras un penal Cuando eres fan de Yerimúa Cuando muestras tus sentimientos Pero bueno, yo creo que ya me voy a ir porque ya es bien tarde Adiós, me la pasé bien bonito contigo Cuídate mucho, te amo No, no es cierto, no, no te amo ¿Cómo te voy a amar? Mírate, no, no te amo, nada Ya me voy, adiós, cuídate Los taqueros en mi país Cuando llegas a la posada del trabajo Cuando te la aplican Es que ya vas a correr a Bucetich Otra vez a Tan Corriste a Vasco Corriste en Igualonso Ay chinga, vacaciones Vacaciones ¿Por qué? No, ustedes, vacaciones Yo soy tigre Ah, aguántate mañana, carnal Cuando tienes gustos raros Ay, pinche solecito Tráete un refresquito, ¿no, gallo? Sí, ¿no? ¿De cuál traigo? Del que quieras, nada más te está chido Ahorita algo Este güey se tardó Ay, ahí viene Para el calor ¿Qué? Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la